¿Qué onda gente de YouTube? Bueno, estoy recordando un video después de dos pruebas de video Ah, seguro no me veo nada por la luz Debo estar rasculo Así que me voy a pegar una vueltita Ahí está Quiero subir algo para empezar mi canal Estoy viendo, estoy con un proyecto de crear una aplicación Que no les puedo contar la idea Pero ojalá encuentren la forma de cómo hacerla Y lanzarla Si no veo mucho futuro Pero bueno, sacando esto quiero también crear mi canal de YouTube Y empezar a compartir porque Me estuve fijando que cuando me grabo y me veo Es como que me gusta Y me quiero quitar la duda de si me gusta Porque soy yo y veo cómo comparto mis opiniones Y de repente la veo con otro criterio Como decir, no, qué boludo es eso que dije O termino pensando distinto de lo que dije O sea, es loco Porque de repente estaba compartiendo una opinión Y cuando me pongo a escuchar Digo, che, no O sea, en realidad Así es verdad Como que pasa mucho más rápido Cuando estás observando Cuando estás hablando Como que estás muy enfocado en una cosa Que tenés que transmitirlo con las palabras Y pensarlo Cuando estás pensando Ahora me estoy dando cuenta Que me parece que te pasan como Como que eso Esto de estar hablando Como que cuando pensás Solo pensás Funciona doblemente Porque no tenés que hablar Entonces cuando me escucho Como que de repente Puedo pensar mucho más rápido Que estoy diciendo Diciendo, che, no Esto, no En realidad, no Por esto, por esto Lo otro Y digo Es verdad En algún momento Lo pensé Porque de hecho está filmado Pero no pienso así Quizás me pase con esto Que estoy hablando ahora Qué sé yo Así que nada Como que me gusta eso En cuanto a mí No sé si me gusta Me gustaría quizás Hacer videos Que la gente me vea Yo creo que sí Porque es un mundo En el que Si no te conoce nadie Vas a tener que trabajar Algún trabajo así Técnico En cambio Compartiendo tus ideas Pensamientos O creando cosas Pero siendo conocido Es un poco más Más llevadero Porque yo podría Qué sé yo Subir una cosa Un post Un video Lo que fuese Y tengo Conocidos No los llamaría Seguidores O suscriptores Sino como gente Que de repente Lo vio Entonces De esa forma Es un algoritmo Que me vio más gente Y es diferente Porque el alcance De las personas Por eso es que se dice Que el que tiene El poder Tiene el poder Justamente Porque es conocido Y tiene poder Y un poco El ser conocido Te da un poco De poder La fama Y demás Que es una forma Muy honesta De conseguirla Porque uno puede Tener una fama Muy mala Como por ejemplo Los políticos Que de repente Los conoces Pero tú estaría No conocerlos Y después Tener los otros Que son No sé Los influencers O los famosos De Hollywood O de películas Y esos sí Están buenos Pero porque Se hicieron ellos mismos Se hicieron la fama Por su Por su talento Por creer cosas En que había Los políticos De repente Decís ¿De dónde salió Este flaco? Tipo Y cobra Semejante Sueldo Que se yo Y vos Capaz sos famoso Y todos los días Te ganás Por el hecho De hacer cosas Buenas Y trabajar Un montón Ellos son famosos Un día para el otro Porque alguien Con poder Fue y los puso ahí Pero bueno No me quiero meter En ese tema Aunque ya me metí Así que bueno Quiero crear Videos Y estoy probando El tema de la luz Estoy empezando A conocer Todo este mundo Me cuesta un poco Como poder mal Leer estas cosas Pero si bien logro En los primeros videos Eh Gustarme Todo esto Me voy a meter más Me voy a terminar metiendo Porque además Justamente con lo que Vengo hablando Tiene que forzarse Para lograrse El ser conocido Honestamente Así que bueno Un poco Una breve Introducción De lo loco Que es mi cabeza O quizás No me más Es tan loco Pero Es muy loco Así que A ver Cosas locas Y Y como Oturias Porque cambia mucho De tema A veces No me puedo centrar En algo Eso también es algo Que quiero resolver Pero a la vez Quiero que esté Latente Porque es mi forma Así que Nada No me voy a meter más